Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada dictamos cursos de cocina vegetariana y somos una tienda vegetariana los invito que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla para hacer esta deliciosa preparación hoy en cocina saludable prepararemos un flan de cilantro y champiñones los ingredientes que necesitamos son los siguientes una taza de hojas de cilantro tres champiñones dos cucharadas de sagú una taza de avena en hojuelas media taza de leche de coco una pizca de ajo en polvo y sal y pimienta al gusto bueno para este rico flan de cilantro vamos a comenzar alistando los champiñones entonces le vamos a quitar esta parte los vamos a pelar siempre es importante pelarlos para estar seguros pues que están bien limpios no sabemos cómo ha sido la manipulación entonces es mejor pelarlos y así nos quedan bien bonitos bien blanquitos esto es muy importante es mejor no comprar los champiñones ya ya tajados porque pues seguramente no los han pelado no les han quitado toda esta cáscara que es la que tiene en contacto directo con con las manos sucias que se cae al piso entonces vamos a quitarla aquí tenemos ya se nos desprendió el centallito pero esta me lo vamos a usar así todos los champiñones los vamos a pelar no los debemos lavar porque los champiñones son como una esponja entonces si yo los mojo se van a llenar de agua y cuando los pongo a saltear o los pongo a en la preparación que vaya a ser me va a quedar esa preparación de una textura diferente el champiñón se pone en negro se pone muy pequeñito entonces es mejor no mojar los voy a cortar así un poquito las los champiñones porque ahorita lo vamos a licuar entonces no no necesitamos cortarlo muy pequeño aquí sí voy a sacar unas láminas de champiñón para para ponerlos en el molde citó que vamos a poner el plan de aquí me salen 44 planes entonces voy a guardar 44 laminitas de champiñón los vamos a hacer aquí en estos moldes estos son moldes de silicona este es el que voy a utilizar para hacer el plan entonces aquí lo primero que hacemos es poner en la parte de abajo el champiñón y ponemos encima la masita pero ya para allá vamos ya ahorita les explico eso bueno los invito a que nos visiten en nuestra página estamos en www.lalunada.com allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales en nuestra página de facebook también van a encontrar la información de cada curso dictamos cursos de panadería de tortas y galletas de ensaladas de quesos vegetales de sopas y cremas hacemos el de desayunos bueno son 14 cursos que tenemos para que ustedes puedan participar de una forma activa tanto aquí presencialmente como virtualmente si están lejos de bogotá entonces entren ahí si tienen alguna duda también en pantalla aparece nuestro whatsapp para que nos escriban o nos pidan la información que necesiten de los cursos también nos pueden encontrar en nuestra página de youtube nos buscan como hogar tv channel y allá van a encontrar esta esta receta y todas las recetas que hemos hecho de pronto se han perdido algo pues ahí pueden volver a repasar todas las recetas bueno vamos a seguir entonces estos los voy a reservar ahora para cuando vayamos a servir vamos a empezar a licuar vamos a licuar entonces aquí el cilantro esta avena está hidratada mínimo una hora con agua es para que quede más suavecita entonces vamos a poner aquí la avena vamos a ponerle el sagú el sagú es una harina con la que en colombia se hacen las achiras en el huila vamos a ponerle la leche de coco pimienta al gusto y sal primero vamos a licuar esto a nos hace falta el ajito y después ya cuando esté licuado este entonces le vamos a agregar los champiñones para que no se nos vayan a perder tanto sino que apenas nos queden pedacitos de champiñón aquí le voy a agregar el champiñón y apago no lo dejo tanto para que no se me triture del todo ahora que vamos a hacer vamos a ponerlo a hervir porque necesitamos que el sagú se cocine para que nos dé la consistencia del flan él y la avena pues son los que nos van a dar esa consistencia entonces vamos a cocinarlo tenemos aquí una ollita y ponemos todo vamos a estar mezclando todo el tiempo porque si no se nos vuelven grumos tenemos que mezclar y mezclar hasta que ya sea y forme una masa bien compacta aproximadamente por unos tres o cuatro minutos me quedo aquí mezclando y ya regreso cuando ya termine de cocinarse bien el saludo bueno aquí ya pasaron los cinco minutos ya se cocinó el sagú con la avena vean qué bonito el color vamos entonces a ponerlos en los moldecitos entonces en la parte de abajo le vamos a poner a cada uno un champiñón y encima vamos a servir la masita entonces vamos poniendo acá como ven tengo aquí una cuchara con una y una tacita de agua para que no se me pegue y pueda manejar más fácil la masita entonces primero distribuimos bien en cada molde estos moldes de silicona son buenísimos porque no se pega se pueden desmoldar muy fácil ojalá que los consigan los tengan porque son muy buenos para hacer las tortas para hacer este tipo de planes son muy muy chéveres bueno ya que los tengo distribuidos así en los cuatro entonces ahora sí voy a mojar bien la bien la cuchara y empiezo a aplanar que nos quede bien parejito para que cuando lo desmoldemos pues se vea bonito estos moldes de silicona no necesitan engrasarlos solamente la primera vez cuando los compren los lavan aquí no se deben usar esponjillas ni jabones los lavan con agüita y con la mano los los van a fregar así un poquito y los engrasan la primera vez nada más ya de ahí en adelante no tienen que engrasarlos nunca eso es muy importante para que no se les vayan a dañar los moldes aquí aplanamos un poquito voy a sacarle un poquito a este que me quedó más lleno y así los vamos a llevar a la nevera aproximadamente por dos horas hasta que se enfríen bien se cuaje bien el sagú y ahí ya los tenemos listos para consumir si no los quieren tan fríos los pueden sacar con tiempo antes de servir su almuerzo o su cena y los dejan a que tome temperatura ambiente ya ellos tienen su forma ya no les va a pasar nada entonces vean que rico si no les gusta el cilantro pueden cambiarlo por perejil entonces en vez de licuarlo con el cilantro lo licuamos con perejil o con fina hierba es el sabor que ustedes le quieran poner queda delicioso y es una forma diferente de consumir fibra porque aquí estamos consumiendo fibra en la avena es un plato diferente entonces yo me voy a llevarlas a la nevera voy a esperar dos horas y en dos horas regreso nuevamente para mostrarles cómo quedaron ustedes están viendo en pantalla el resultado de nuestro flan de cilantro y champiñones ya está frío ya pasaron las dos horas estuvieron en la nevera entonces ahora para servirlos vamos a dejar que les pase un poco el frío que tomen temperatura ambiente y ya los podemos servir recuerden que lo pueden acompañar con una ensalada con una proteína y aquí como tenemos carbohidratos en el sagú y en la avena pues sería un carbohidrato delicioso con champiñones y cilantro pues amigos muchas gracias por acompañarnos yo espero que nos visiten en nuestras redes sociales estamos en www.lalunada.com en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana allí vamos poniendo fotos de los cursos de todas las preparaciones que hacemos en cada curso ahora tenemos dos cursos nuevos que están disponibles ya en nuestros cursos virtuales que son el curso de sopas y cremas y el curso de desayunos saludables que me los habían pedido mucho virtualmente y no los teníamos pues ya están disponibles para que ustedes los puedan adquirir además de los otros 11 cursos que tenemos disponibles virtualmente y también ahí encuentran la programación de los cursos presenciales entonces espero que nos visiten y que nos escriban también en pantalla aparece nuestro whatsapp por si nos quieren hacer alguna pregunta o si nos quieren visitar aquí en la tienda los esperamos en Galerías en Bogotá recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel pues amigos esto fue todo por el día de hoy espero que me acompañen en otra oportunidad muchas gracias que estén bien hasta pronto bendiciones gracias